101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Pronto, muy pronto por Natividad. Décima segunda gran noche de luz virtual. Ahora vivamos con Cristo Jesús. Con su nota eclesial. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas. Esta mañana damos la bienvenida a los amigos del movimiento de cursillistas de cristiandad. El secretariado, de este secretariado también de la Diosa y de San Cristóbal. Porque se preparan para vivir el vigésimo cuarto aniversario del quinto día del padre Cesareo Gil. Será mañana, mañana será esta conmemoración. Y tienen la Eucaristía, han tenido también algunos encuentros formativos también a través de Radio Natividad. Han participado en algunos programas para compartir la experiencia en la Diosa y de San Cristóbal. Y también en Venezuela y en el mundo. Y hoy de manera especial enfocándonos en la vida del iniciador de los movimientos de cursillos de cristiandad en Venezuela. El padre Cesareo Gil. Les damos la bienvenida con nosotros Erika de Aguirre y Cecilia Costa. Buenos días, bienvenidas. Buenos días. Buenos días, padre. Es para nosotras un honor compartir con ustedes una pequeña biografía de ese hombre extraordinario como lo fue el padre Cesareo Gil. Cito en este momento una frase del padre Espinosa que nos dice que el hombre es un pensamiento de Dios. Y pues este pensamiento cae como anillo al dedo en la vida del padre Cesareo Gil. Pues nos dejó sus pensamientos, sus libros, sus documentos apostólicos. Todos ellos pues incontables. También pues sus obras que están tan a la vista y que se levantan también como un testimonio claro de la grandeza de su corazón. Bueno, ¿podrían contarnos primero, darnos como una semblanza del padre Cesareo Gil para conocer su persona? Sí, señor, pues él pues con sus predicaciones y con sus frases muchas veces lapidarias pues llamó a reflexión a muchos de los dirigentes del movimiento de Cursillos o incluso de los que ya habían participado de esta experiencia de Cursillos. Y pues es tanto que nos ha instado y nos ha llamado a la conversión y quienes le conocieron pues manifiestan haber sacudido sus conciencias para los encuentros con Dios. El padre Cesareo Gil nació un 14 de mayo de 1922 en Ela de Arriba, parroquia de Espinoso, Orense, parroquia esta de Galicia, España, de un hogar humilde, sus padres Odile y María, doce hijos, cuatro varones sacerdotes, una hembra. ¿Hermanos de Cesareo? Sí, señor. Dos hermanos, tu padre Cesareo Gil. Ok. Fueron cuatro varones sacerdotes, una hembra religiosa, cinco padres de familia y dos señoritas. Inició sus estudios sacerdotales a los 13 años. Ok. Para el año 1935 en el seminario de Herbededo pasa luego al seminario mayor de Orense para iniciar estudios de filosofía. Para el año 1942 va a hacer sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Eclesiástica de Salamanca. Ya va como alumno del Colegio Mayor Maestro Ávila de la Hermandad, Operarios Diocesanos. Fue ordenado sacerdote el primero de marzo de 1947, donde se consagró definitivamente como operario incansable. Inició su ministerio como formador de futuros sacerdotes en distintos seminarios, entre los que estaba Murcia, Zaragoza, Alcoriza. Luego, como todo buen operario, inició paralelamente estudios en la Universidad de Salamanca. Allí obtuvo el diploma en latín en el año 52. Para 1955 vive su primer cursillo. Esto es parte de la formación, ¿no?, del padre Cesareo. Sí, señor, pero es importante resaltar también, padre, todas esas virtudes que impregnó su familia en la vida del padre Cesareo, ¿sí? Esa, pues, esa familia era una familia campesina, de clase media, pero supieron enseñar muy bien el amor de Cristo a cada uno de sus hijos, y, pues, sacar a flota esa familia que era tan numerosa, ¿no? Sí, es importante este testimonio, ahora que nos preparamos para la semana del abrazo en familia, ¿no? Y por eso les pregunto cuál es el papel también de la familia para formar a los cristianos, como lo hicieron con Cesareo Gil, este testimonio que queremos recordar durante estos días. Sí, señor, bueno, es muy importante, ¿no? Sí, y todo fue por la gracia de Dios, padre. En el hogar, él encontró el apoyo constante de su vocación. Su familia fue referencia en su vida. La fe que lo alimentaba creció constantemente por un buen sermón, una buena homilía, las enseñanzas de los padres, muy importante en su ocasión. Todo esto fue alimento de su fe, lo que llevó a los cursillistas, a sus... que los consideraba hijos y amigos, y lo predicó para ellos. Esto, igual, nosotros como cursillistas debemos seguir ese camino, o sea, también poner en práctica lo que él dejó, su legado que él dejó. Debería ser una práctica de las familias que han vivido ya los cursillos de cristiandad, ¿no? Esta misma formación para las nuevas generaciones. Sí, señor. Bueno, ejemplo de la familia del padre Gil, pues, ese fundamento cristiano, ¿no? Que deberíamos tener en todas nuestras familias, que, pues, para él era tan firme como tan arraigado. E incluso fue lo que ayudó a crear en esa familia ese clima constante de laboriosidad, de esfuerzo, de lucha por la superación personal, sobre todo encaminar a todas esas almas a Cristo, ¿no? Que, y en todo caso, pues, eran sus hijos. Y eso también en base a lo que se aboca el movimiento de cursillos de cristiandad, a fortalecer ese metro cuadrado, como le llamamos nosotros, y todas esas personas que están a nuestro alrededor, principalmente comenzar por nuestras familias. Escuchando la historia de este sacerdote, el padre sacerdote Gil, entonces entendemos que como un joven, un niño, un adolescente, normal como todos, pero que ha permitido que Dios esté en su corazón, es un llamado también para los jóvenes en la actualidad. Con solo 13 años inició sus estudios sacerdotales, con solo 13 años. Y, bueno, ese fervor, ¿no?, que su familia le impregnó, y, pues, también la hermandad de los sacerdotes operarios diocesanos, que infundó en él también un carácter bastante arraigado. Pero sí, como joven, pues, fue muy centrado en todo lo que hacía. De hecho, siempre se exigía él mismo para poder alcanzar todas estas metas, ¿no? Y, pues, de ahí creo que es donde nace ese fervor y ese esfuerzo de trabajo de él y de cada uno de sus hermanos. Bueno, ahí está el testimonio también para los jóvenes de esa entrega desde los 13 años, así como vemos también muchos adolescentes que ingresan, por ejemplo, al Seminario Menor Diosesano, y desde allí, pues, ya llevan ese llamado vocacional, atienden a ese llamado vocacional. Muchos al sacerdocio, otros a una verdadera vida cristiana, que luego se forma en las universidades, la formación de sus hogares, como lo hemos mencionado también, y ayudan a construir esa verdadera iglesia donde se anuncia y se vive el reino de Dios. Estamos en Nota Eclesial, amigos, sus mensajes al 0414-700-1533. También pueden enviar allí su nota de voz. Escuchemos un tema musical y ya regresamos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Visita nuestro fanpage. Fanpage. Facebook.com. Slash Radio Natividad 101.7. Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro fanpage. En Radio Natividad, escuchas al Padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Continuamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas 10.25 minutos. Tenemos algunos mensajes 0414-700-1533. Buenos días, bendición, Padre. En sintonía desde Tariva nos escribe Vilma. Gracias, Vilma, por acompañarnos esta mañana, 0414-700-1533. Buenos días, Padre. Bendición que mi Dios lo bendiga siempre. Un programa muy de Dios para nosotros. Como cursillistas desde San Rafael, los esposos alviares rocas de colores. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. 0414-700-1533. Seguimos conversando con los amigos del cursillo de cristiandad sobre el Padre Cesario Gil. Y pues podemos recordar también de dónde ha tenido también esa formación y su vinculación con la vida religiosa, sacerdotal, la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos. Bueno, el Padre Cesario Gil en el año 1942 pues ingresa a esta hermandad de sacerdotes operarios. Se llama Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Y fue ordenado como sacerdote el primero de marzo de 1947. Este, fue desde esta hermandad y en esta hermandad que ejerció sus 50 años de sacerdocio. Esta hermandad se fundó en el año 1883 por el beato Manuel Domingo y Sol, llamado también Mosen Sol. En esa época se les llamaba a los sacerdotes Don. Bien, y de allí buscaban la santificación de los sacerdotes para la gloria de Dios. En esta hermandad se quería fomentar, sostener el cuidado de las vocaciones, eclesiásticas, religiosas y apostólicas. Se buscaba la formación cristiana de la juventud. Que es al llamado que usted hacía ahora, ¿no? Sí, sí. De los muchos jóvenes que sientan esa necesidad de vocación. El Padre Gil tenía una forma muy particular de hacer ese llamado. Era una reverencia tan impresionante que él tenía a las vocaciones sacerdotales. Que él buscaba siempre guiar, pero sin imponer, sin maltratar a las personas. Cuidando siempre a ese hijo de Dios. Porque siempre trataba a las personas con esa particularidad. Como hijos de Dios. Entusiasmaba también a otros jóvenes, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Y no los llevaba de una vez a participar en el sacerdocio. Siempre ponía a prueba como esa capacidad de discernimiento de que ellos se acercaran a la vocación. También se buscaba incrementar el espíritu de reparación y de devoción al corazón de Jesús. Que como cursillista, pues todavía sentimos ese llamado, ¿no? De traer esas almas a acercarlas a lo que nosotros conocemos como el Santísimo Sacramento del altar. Que literalmente, pues, es el sagrado corazón de Jesús. El que está allí en medio de, y presente en medio de nosotros, ¿no? En una palabra, un operario debe ser un sacerdote más que nada. Un sacerdote santo y trabajar cuanto pueda por la gracia de Dios. Él también tenía un lema que fortalecía mucho y tal vez le recordaba eso, esas características que predominaban en esa hermandad. ¿Cuál es el lema? Que nunca se diga que un operario pudo hacer el bien y no lo hizo. Y creo que nos lo transmite a nosotros como cursillistas, ¿no? Que nunca se diga que un cursillista puede hacer el bien y llevar la buena nueva al mundo y no lo hizo. Y se niega a hacerlo. Incluso la palabra de Dios también no lo dice, ¿no? Hay pobres de ustedes, sino... Sí, y evangelizar a tiempo y a destiempo. Exactamente. Sí, 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 señor. Pues bien, esta es la formación y parte de la gran formación que recibió junto a los sacerdotes operarios diosesanos, que luego sería una gran fuente de gracia para los movimientos cursillistas de cristiandad. Pero entonces como sacerdote en el Padre Gil podemos destacar algunas virtudes. ¿Cuáles serían estas virtudes más importantes como sacerdote, como persona, como operario diosesacerdote, operario diosesano, como cursillista de cristiandad? Y que queda también para los cursillistas hoy y para todos los cristianos, para todos nosotros también, para quienes no somos cursillistas. Ok. Fue un hombre de una fe inquebrantable, con una esperanza en cada acción que se proponía hacer. Con un carácter, muchos le decían, decían, o dicen, que era un roble bien plantado, que hacía valer su eslogan. Un hombre con personalidad, incuestionable, dócil, pero a la vez humilde, fuerte y severo, pero cuando era necesario, acariciaba el hombro del hermano. Estaba presto a sus amigos, exigía con amor y con caridad. Se daba íntegro, íntegro tal cual era. Era sincero, generoso, hombre de gran tesón, fortaleza, amante de la iglesia, paciente. Bueno, amante de la Eucaristía, también siempre estuvo acompañado de la Santísima Virgen María, pues él nunca abandonó el rezo del Santo Rosario, y nunca dejó de practicar eso que nos manda la Virgen, no, hagan lo que él les diga. Él nunca dejó de ponerlo en práctica, pero sobre todo de difundirlo y de enseñárnoslo a cada uno de nosotros. En este marco llevó el Evangelio en sus manos, en el corazón, en sus labios. Toda su vida entera fue marcada por el Evangelio de Jesús. Por anunciar el Evangelio, una virtud muy importante. De todas estas virtudes que hemos mencionado, ¿cuáles creen que sea la que un cursillista hoy, de manera especial, debería fortalecer? Y nosotros también, como cristianos, todos debemos fortalecer. Yo diría que principalmente íntegro. Ser íntegro. Un cursista debe ser honesto, responsable, servicial. Y en una palabra, integridad. En una palabra, integridad. Sí, estoy de acuerdo con Cecilia, ¿no? Y aparte de ello, pues, nunca alejarnos del amor de Dios. Nunca dejar de estar cerca de Él a través de la oración, porque su gracia es la que nos fortalece y es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos guía y la que siempre está allí impulsándonos. Claro, de nosotros depende poner ese 1%, pero de Dios depende el 99% y debemos estar claros de ello, ¿no? De que la gracia de Dios es realmente la que nos inspira, la que nos impulsa, la que nos mantiene animados y la que nos mantiene vivos, como espiritualmente hablando. Estas virtudes del Padre Gil, entonces, nos llevan también a enfocarnos, bueno, las mencionaban su fe, su caridad, su disciplina, la compasión que tenía para tratar a las otras personas. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos también, o a recordar, ¿cómo es la espiritualidad del Padre Gil? Y que ahora también podemos profundizar o podemos vivir también desde los movimientos de cursillistas de Cristina. ¿Cómo es esta espiritualidad del Padre Gil, que mañana, mañana es su vigésimo cuarto aniversario de su fallecimiento? Bueno, vivió con intensidad su vocación. O sea, como él lo decía, era un operario incansable. Eso era lo más importante para él. El corazón de Jesús fue su fuente para rescatar y llevar almas al reparador de Dios. Como decíamos hace rato, también fue lo que nos transmitió, ¿no? Y lo que debemos practicar nosotros, no solo como cursillistas, porque es que este deber no es solo de nosotros, sino de todo bautizado, de todo hijo de Dios, de todo ser vivo. Ya decía Erika, que es su alimento la Eucaristía. Y para nosotros los cursillistas, pues también debe ser ese alimento, la Eucaristía. Bueno, más que debe ser, es, ¿no? De hecho, todas nuestras actividades del movimiento comienzan y terminan a los pies del Santísimo. Claro, y para todos los cristianos es fuente y culme de la vida cristiana. Sí, sí. Sí, su centro de vida fue el amor de Jesús y a los demás. El amor de Jesús que lleva al encuentro con el prójimo, con la otra persona. Sí, señor. Él lo veía desde ese punto de vista reparador, ¿no? Que nosotros, pues, decimos Dios me abandonó y realmente somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero desde ese punto reparador de que cuando nosotros estemos en el Sagrario y estemos de frente del Señor, pues estamos de alguna forma reparando esa ausencia, esa ausencia de Dios en nosotros, pero esa ausencia de nosotros ante Dios también. Otra cosa que él decía era que el éxito del trabajo solo se logra en equipo y de por sí que nuestro movimiento está en grupos de trabajo, ¿sí? Más que grupos de trabajo, está fortalecido en la amistad, en la unión. Nunca, nunca estamos solos, siempre, siempre estamos en grupo y aunque sea una o dos personas, pues siempre sabemos que contamos con la gracia y la presencia de Dios en medio de nosotros. Algo que él se permitió fue obedecer, con humildad obedecía. Para él era un... La obediencia era algo imprescindible. Y supo que no estaba destinado a salvarse solo. Y nos lo imprimió a nosotros como cursillistas. Fue una... Fue parte de su herencia. Comentábamos ahora que... Que toda la vida y la obra del padre Cesario Gil, todo lo que él pudo haber recibido de sus padres y de esa hermandad, nos lo vino a poner a nosotros en nuestras manos y nos lo dejó como una herencia. Nos lo dejó como una herencia, pero no para que nos la quedemos nosotros, como el hijo pródigo para que la hagamos con ella desorden, sino para que la llevemos como Dios manda, pues, a nuestros hermanos. Y de esa manera, pues, fermentar de evangelio cada uno de los ambientes en el que nosotros nos desarrollamos. Bueno, características muy especiales de esta espiritualidad del padre Cesario Gil, como escuchamos desde el amor a la Eucaristía, al Sagrado Corazón de Jesús, por supuesto, el trabajo sentido de ese caminar juntos, que últimamente hablamos con el sínodo de trabajar en equipo, de vivir la fraternidad, la amistad, la hermandad, el cumplir la obediencia vista como en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el apostolado que realizaban de manera especial. ¿Algún otro aspecto de la espiritualidad del padre Gil? Bueno, allí está todo resumido, ¿no? El encuentro que en la Eucaristía, creo que se resume todo, ¿no? En la Eucaristía y en la palabra de Dios, que luego de frutos con el propio, el encuentro con el propio. Sí, señor, y que al final, pues, se manifestaba en esa laboriosidad incansable, en esa entrega sin excusas, y se daba todo él, todo como persona, como ser humano, como sacerdote. Él creo que tenía, creo, ¿no? Estoy segura de que tenía claro el ser sacerdote, como se lo exigía también su hermandad, para Dios y para los hombres. Muy bien, tenemos algunos mensajes, 0414-700-1533. Buenos días, padre. Gracias por el programa, pero por otro lado, contento, dice. Muy bien, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenos días, padre. ¿Qué actividades tienen programadas por el aniversario del padre Cesario Gil? De hecho, mañana vamos a tener una misa, una Eucaristía, en la Iglesia San Judas Tadeo, de La Romera, a las 10 de la mañana. A la cual, pues, están invitados todos nuestros hermanos cursillistas, no olviden de llevar, pues, su libro de preces. Si tienen franelas alusivas al movimiento, pues, también sería bueno y recomendable que la usaran. Y, pues, de esa manera, nosotros darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos ha dado por la vida del padre Cesario Gil. Para la humanidad y para los movimientos. Ok, tenemos más mensajes. Buenos días, padre. Escribe José. Felicitaciones por el programa. Fiel oyente de Radio Natividad. Estar con Dios es lo mejor en todo momento. Dice, trabajo como vigilantes. Dios los bendiga para siempre. Ponen sus oraciones. Claro que sí. Encomendamos en nuestras oraciones. 10.40 minutos. Escuchemos un tema musical y ya regresamos para comentar más sobre la vida del padre Cesario Gil y el movimiento de cursillistas de Cristianda. Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. En Radio Natividad, escuchas al padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Nota eclesial con el padre Joan Pacheco. 10.44 minutos, amigos de Radio Natividad. Les recortamos nuestra línea 0414-700-1533. Aquí pueden escribirnos, enviarnos un mensaje. Escriben buenos días, padre Joan. Dios te bendiga y bendígalo. Cursillistas de cristiandad en sintonía siempre desde Palmira. Sonia Sánchez. Gracias, Sonia, por acompañarnos esta mañana en Radio Natividad. Conversamos sobre la vida del padre Cesario Gil, iniciador de los cursillos de cristiandad en Venezuela. Y hemos recordado su vida, su formación, su paso por la hermandad de sacerdotes operarios, diosesanos, sus virtudes, su espiritualidad. Y con ello, pues, también podemos recordar su presencia en Venezuela, casi 40 años en Venezuela. Un apostolado, recordemos, pues, parte de lo que hizo en Venezuela, cómo llegó a Venezuela, su actividad pastoral con nosotros. Bueno, en el año 1959, cuando los superiores de la hermandad de sacerdotes operarios lo destinan a este sacerdote gallego a nuestro país, pues, fue recibido el 3 de abril en Caracas por Monseñor Arias, que en ese momento era el arzobispo de la diócesis, y lo acoge con mucha ilusión. Él le encomienda que se encargue de organizar en la arquidiócesis el movimiento de cursillos de cristiandad, al estilo de cómo se hacía en España. El padre Cesario tuvo la experiencia de cursillista en España. En España, y realizó el cuarto cursillo de cristiandad que se efectuó en España, y fue dictado por los jóvenes de la Juventud de Acción Católica Española. Y, bueno, después de realizar su cursillo, fue que fue destinado a nuestra hermosa Venezuela, y, pues, allí es cuando el 20 de agosto del 59, este, se dio inicio como a esa primera tanda de cursillos, y que se extendería rápidamente por todo el país, sin dejar una sola diócesis de establecer este apostólico movimiento, que es, además, pues, renovador de la vida cristiana, tanto en el ámbito profesional como familiar y social. E, igualmente, nunca olvidó su orden ni a su fundador. Y aquí, en Venezuela, hay una avenida y una plaza con su nombre, y esto por el tesón del padre Cesario Gil, de su trabajo. Igualmente, este, el padre Cesario Gil recibió muchas condecoraciones. Ok. Del Papa Juan Pablo II, la Cruz Ecclesia et Pontífice. En Venezuela, fue condecorado con la Orden Andrés Bello. La Real Academia de la Lengua Gallega lo nombró miembro de la Asunta Galicia, y le otorgó la medalla de plata. Ofrendas estas a las que le sacó el cuerpo, pues bien es sabido que no le gustaba ser reconocido ni alabado. Él era un humano que actuaba de acuerdo a sus valores, a sus convicciones que recibió en su hogar y en su formación. Y tenía una frase que utilizaba mucho, esa frase del señor Manolo Llanos, y es Cristo y yo mayoría aplastante. Cristo y yo mayoría aplastante. Frase que siempre utilizan los cursillistas también. ¿Recuerdan? Sí, señor. Cada momento. ¿Qué significa, como cursillistas, gritarla y vivirla también? Pues Manolo Llanos la utilizó, si recordamos bien a Manolo Llanos, pues fue un mártir de nuestra Iglesia Católica, un joven de la Acción Católica Española, cuando eso, pues nuestra Iglesia sufría persecución en ese momento. Y Manolo Llanos la llevó a cabo, la sacó de su alma, de su ser, mientras él fue, él estaba siendo lastimado por los funcionarios de esa época. Y él se colocó el Cristo en la boca y fue golpeado con el arma. Y recordando, pues, todos estos acontecimientos, vida del Padre Gil en Venezuela, ¿cuál podríamos decir que ha sido la huella que ha dejado en medio de nosotros, como Iglesia Venezolana, por supuesto con los cursillistas de cristiandad? Pues sus obras literarias son parte de esas obras que se manifiestan de una manera impresionante. Su prima era muy ágil, inspiraba a los demás, incluso a que también escribieran y desarrollaran eso. Desarrolló mucho el público escritor y el público lector, era para él de suma importancia, pero también lo llevaba paralelamente con ese crecimiento espiritual y con ese acercamiento a Papito Dios y a disfrutar siempre de la gracia de Dios, entre tantas obras también físicas, construcciones que pudo haber dejado. Y sobre los últimos días del Padre Gil, que podemos recordar, mañana celebramos el vigésimo cuarto aniversario de su fallecimiento, como dicen los amigos del cursillo de cristiandad de su quinto día. Bueno, podemos recordar la laboriosidad, el trabajo a tiempo y destiempo, talentos que Dios le dio, la búsqueda del bien común en sus fuerzas físicas, intelectuales y morales. La otra, el amor a la verdad, total obediencia y servicio a la Iglesia. Él decía, la verdad duele, pero la verdad nos hace libres. El respeto humano es guillotina de santos. Y estas virtudes pues las recibió, como ya bien lo decíamos, de su familia y también de esa hermandad de sacerdotes operarios que fueron quienes fortalecieron más cada una de esas virtudes que ella traía, virtudes que pues también él quiso compartir con nosotros. Porque hacer memoria del Padre Cesario pues equivale a prolongar en la historia la vida de ese sacerdote gallego que vivió 38 años con nosotros en Venezuela. Aun cuando fue destinado solamente por 6 meses, se quedó con nosotros por 38 años. Y su paso por nuestra amada tierra pues es recordada como una bendición de Dios. No solo para los cursillistas, sino para el laicado y para las vocaciones sacerdotales y religiosas. Bueno, y este 14 de octubre entonces recordamos su partida a la eternidad, su quinto día del Padre Cesario Gil, Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia San Judas, Tadeo de San Cristóbal. Invitación para todos los cursillistas y para todas las personas que quieran acompañar también. Ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje a los cursillistas en esta conmemoración? Bueno, a continuar una vida como la que él vivió, como nos invitó a vivirla, a seguir en el camino. Los cursillistas debemos buscar la santidad, poner en práctica la caridad, el amor al hermano, una oración constante. Mantener el grupo de amigos, hermanos, para solidificar su legado. Sí, como bien lo dice Cecilia, pues hacer de nuestras vidas, a ejemplo del Padre Cesario Gil, como bien lo dice la oración de la estampa oficial, pues trabajadores incansables en esa conversión y transformación de las almas y de nuestros ambientes. Y pues a través de nuestro apostolado como cursillistas con ardiente caridad, con mucha piedad, con estudio e intachable acción, imitar las virtudes del Padre Cesario Gil para suscitar en muchas personas el deseo de amar y servir a nuestro Padre Amado, estando en gracia, puesto que se puede. Muy bien, bueno, muchas gracias Erika y Cecilia por acompañarnos esta mañana para compartir la vida y obra del Padre Gil, el iniciador de los cursillos de cristiandad en Venezuela. Mañana se cumplen 24 años de su fallecimiento. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Dios le pague. Bueno, y a todos los cursillistas también que están en sintonía, que están de colores, que Dios les bendiga, Cristo y yo. ¡Mayoría aplastante! Escuchamos música, ya regresamos con más buenas nuevas.